Como saben, tocamos temas actuales y también basados en casos reales como lo que ocurrió hace pocos días que nos enteramos mediante los medios de comunicación y también en las redes sociales. Se supo del caso de una mujer embarazada que estaba desaparecida en la ciudad de Guayaquil. Su familia estaba muy preocupada buscándola ya que el martes pasado debía dar a luz. Sin embargo, al ser encontrada por las autoridades de seguridad, se toparon con una sorprendente noticia y es que ella había sido diagnosticada con embarazo ectópico, por lo que tomó la decisión de huir de casa sin decirle nada a sus familiares. A continuación conoceremos un poco más sobre su caso y más adelante ampliaremos el tema del embarazo ectópico con una especialista, con la doctora Jenny Santos. El pasado lunes, los familiares de María Fernanda Zambrano, una mujer de 33 años que se encontraba a punto de dar a luz, alertaron a las autoridades sobre su desaparición. Ella habría salido a una tienda cerca de su vivienda ubicada en Sauces 8. Sin embargo, nunca regresó. Esto causó preocupación entre sus familiares, quienes iniciaron una intensa búsqueda. En horas de la noche de este martes, fueron miembros de la Policía Nacional quienes lograron localizarla. María se encontraba deambulando en el suburbio de Guayaquil. Inmediatamente fue llevada a una casa de salud donde los médicos pudieron constatar que no se encontraba embarazada. Según declaraciones de sus allegados, María había sido diagnosticada con embarazo ectópico. Al conocer la noticia, ella no supo cómo decirle a su esposo, por lo que decidió callar la verdad. Un embarazo ectópico se desarrolla fuera del útero, usualmente en las trompas de falopio. Esta situación es amenazante para la vida de las mujeres, puesto que a medida que el embarazo crece, las trompas podrían llegar a explotar. Es por eso que en estos casos, lo más recomendable es una operación. En algunas mujeres, los primeros síntomas del embarazo ectópico no son diferentes de los que ocurren en un embarazo normal. Ausencia de menstruación, náuseas, aumento de mamas. Sin embargo, al pasar las semanas, podría presentar signos como Intenso dolor abdominal, sangrado vaginal, dolor al orinar. De presentar estos síntomas, debe inmediatamente realizarse un ultrasonido, para que su médico evalúe la situación. Un diagnóstico temprano es la clave para evitar complicaciones en las mujeres que lo padecen. A continuación, una especialista nos dirá cómo actuar en estos casos y cuáles son los factores de riesgo.